Hola BandaGamer, estamos aquí en un gameplay con el estado de Jason Watt 3, y nos encontramos en la modalidad de ejecución. ¡Se acerca, humo! Acabamos de matar a una. Me faltan tres. Voy con mi equipo. Venga. Venga, prepárate, nena. Voy a trabajar una serie. ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! Sé que pido un gran sacrificio, pero ese es el precio. ¿Qué debemos pagar? ¡Este tipo mató a cuatro! ¡A cuatro! ¡A cuatro mató! ¡Increíble! ¡Eramos cuatro contra dos! ¡Esta es por ti! ¡No! ¡Ni así! ¡Ni así! ¡Ni así! ¡Ni así! ¡Ni cuando aparentan! ¡Qué íbamos a ganar! ¡Lo venga, lo Working 1-2! ¡Es usted! ¡Está padre! ¡Ni así! ¡A ver si les pueden casar el cuchillo! ¡Ni a ver si les pueden casar el cuchillo! ¡Dale! ¡Bien! Falta uno, ahora sí lo tenemos que matar. ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Bien equipo! Vamos empatados, es el primero que llegue a cinco. No tenemos todo el día, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a mover el culo o qué? ¡Lanzando humo! Creo que cuando dicen, vas a mover el culo, es como para las viejas, ¿no? ¡Mueve el culo, nena! Y sería mejor dicho, mueve el trasero, rojo. ¡No! Es que tan solo con ver mi presencia, digo, ah, este tipo me va a matar. Entonces, ahí tenemos una bajada. ¡No nos falta uno! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Sigue así! Está muy bien. La primera que ellos ganaron fue de pura suerte, porque ese tipo, pues, mató a cuatro. Ahí sí, y no ha vuelto a matar. No tenemos todo el día, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a mover el culo o qué? ¡Localizado! Venga, vamos. Demostremos que la que perdimos, no la deseamos perder, y las dos que ganamos, las ganamos bien. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! O sea, agarro mi cuchillo para aclarárselo, ¿no? Y no cobre lo suficiente. ¡Eso fue memorable! ¡Sí, mataste a dos! ¡Muy memorable! Ahí se ve el enemigo, que se está cubriendo. ¡Falta uno! ¡Vamos! ¡Qué quipillo, por favor! Es una guerra sucia y desesperada, y aún no ha terminado. ¡Pero hoy, no puede ser un deseo de ser un enemigo de tus logros! Trataré de salir más en esta supervivencia. En mi me está hambre. ¡Latando! 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 Amigo, la fiesta aún no termina. ¡Latando! 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 ¡Claro que no! ¡Fuera mi me ven! ¡Ahhhh! No, chaval Había dos ahí Májalo Dos contra dos Es que mi otro compañero ¿Dónde está? Está dormido Migración de host Por favor Estamos jugando Vamos ganando Así que debe de seguir la partida Está muy buena la partida Mi equipo ya estamos jugando bien Yo podría jugar mejor Pero como mi equipo está jugando bien No me preocupo tanto No me debe confiar claramente Porque nosotros necesitamos dos para ganar Ellos necesitan cuatro Ellos necesitan el doble que nosotros Ya que a cinco puntos Hay ganador Equipo Ganador No me duele ¡No me duele a miاطicky! No, no me duele a mi Lo maté. Es que no puede correr con esta cosa. ¿Dónde están? ¡Oh, Dios mío! Está poniendo... Es que este tipo está poniendo sus patas con ese mueble. Y ya está todo descubierto. ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! ¡Fuera bombas! Dos contra uno, venga. Si los dos atacan juntos pueden ganar. No sé cómo nos mataron a los dos al mismo tiempo. Pero ya, me tengo que aplicar y... ...salir a ganar. ¡Vamos a hacerlo! Sientan la presión desde el principio. ¡No! 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 El humo me tapa ¿Dónde está el que falta? ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! Me salvé ¡Lasando humo! Vamos ¡Vamos! ¡Mátalo! Ahí lo estoy detrayendo ¡Con una bala no me matas! ¡Lasando humo! ¡Lasando humo! ¡Lasando humo! ¡Lasando humo! Lo primero hay que hacer ¡Más fuerza! ¡La humanidad sobrevivirá! ¡Sí! ¡Arriba la humanidad! ¡Estamos una de ganar! ¡Si perdíamos nos iban a empatar! ¡Es hora de ensuciarse! ¡Esa ronda era crítica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gratificante! ¡Vamos! 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 ¡Equipo azul! ¡Vamos! 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 ¡Equipo azul! ¡Tenemos una más y ganamos! Todos juntos, la unión es la fuerza Seguimos a tu gameplay, equipo azul I break the gameplay, please Let's go, keep it ¡Pasadita! ¡Clanada de uno! ¡Hijo de perro! ¡No! 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 ¡Rayos! ¡Ven conmigo! ¡Sí se puede, equipo azul! ¡Mátalo, muéntalo, muéntalo! ¡No huyas! ¡Mátalo! Es que corres y disparas ¡No! ¡Quédate y mátalo! Y este... Y nuestro... El único que queda está quieto ¡No, mames! Nuestro único compañero está quieto Sé que pido un gran sacrificio Pero ese es el precio Que debemos pagar por la supervivencia De nuestra especie ¡Vamos, equipo azul! Solamente voy a subir el gameplay A mi canal ¡Si ganamos! ¡Granada de uno! ¡Granada de uno! ¡Granada de frente! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí se decide en el todo! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¿Dónde está? ¡Dale, ahí al fondo! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 Todas las brazos no me dieron por aquí. ¡Buena! ¡Ah! 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 El equipo saldrá en youtube. ¡Bueno amiguitos Game realised, gracias por ver el Gameplay! Espero les haya gustado ésta emocionante y épica batalla de ejecución. Asi que. Like si les gustó como jugué en equipo, comentén qué les pareció y suscríbans si quieren ver más gameplays de Haw sty. 3 y GZ Warholmen que son los que tengo para grabar sin más por el momento amigos gamers nos vemos hasta la próxima, bye bye